Hola, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla porque ustedes saben que se lo merecen. Este video va a ser bastante, bastante corto, pero súper informativo como siempre. New Brunswick es una provincia en Canadá y es parte de las provincias del Atlántico. Esta provincia tiene más de 783 mil pobladores y casi 73 mil metros cuadrados de área. New Brunswick ofrece muchísimas oportunidades de empleo en una variedad de sectores. Valora las experiencias y habilidades de los recién llegados de todo el mundo y es por eso que ha abierto una feria de contratación virtual donde podrás conocer a los empleadores, conversar con ellos, aplicar un trabajo, conseguir uno en Canadá y en un futuro conseguir tu residencia permanente. Todo lo que necesitas hacer es hacer clic en el link que está en la cajita de descripción, pero no te preocupes que en este video te voy a enseñar cómo registrarte y cómo subir los documentos que se requieren. Así ustedes podrán entender en mejor detalle cómo funciona esto. Bien chicos, ahorita están viendo en esta pantalla el evento de reclutamiento internacional que está por venir para Winter 2021 y 2022. Esta feria de reclutamiento va a ser virtual, va a ser online y lo que necesitas es registrarte haciendo clic en Sign Up. Recuerda que el link de esta página web la encuentras en la cajita de descripción. Haces clic en Sign Up, aquí dice claramente que los empleadores en New Brunswick están reclutando para el sector forestry, es decir, algo así como el sector deforestación en español. Por eso, debes continuar con este registro para así poder atender el evento. Y después de haber completado el registro, vas a ser contactado por el empleador que se interese en tu perfil. Los empleadores en New Brunswick están reclutando para las siguientes posiciones. NOC 731, constructores de molinos y mecánicos industriales. NOC 732, mecánicos de equipos pesados. NOC 8241, operadores de maquinaria maderera. NOC 9431, operadores de aserraderos. Y NOC 9437 son los operadores de máquinas para trabajar la madera. Si seguimos leyendo más abajo, se especifican los documentos que debes subir si es que estás interesado en registrarte. Debes subir la foto de la página de tu pasaporte. Es un requisito. Debes subir la visa del país donde estás residiendo legalmente. Solamente esto es requerido si estás viviendo en un lugar diferente al país de donde tú eres ciudadano. Digamos, por ejemplo, que uno de ustedes vive en Colombia, pero actualmente está residiendo en Estados Unidos. En ese caso, debes mostrar también la visa del país donde estás residiendo legalmente. Es decir, la visa americana. El documento número 3 y número 4, chicos, a pesar de que dice que sí es requerido, pues lo es solamente si es que has completado, por ejemplo, un language test o si es que has completado un ECA assessment. Pero si no lo han hecho, pues no se preocupen. Esto lo pueden obviar por completo. El documento 5 es muy obligatorio. Es prácticamente el résumé, el currículum vitae que deben armar con el formato canadiense. Y si están pensando aplicar con su esposo o su esposa, pues también pueden subir el CV de su pareja. Aquí deben llenar sus nombres, apellidos y su email. Después de llenar eso, pueden hacer clic aquí, aquí y save and next. La siguiente página es esta. Deben completar toda su información con respecto a su educación y a su experiencia trabajando. Recuerda de que esta experiencia laboral debe estar relacionada con las posiciones abiertas que hemos mencionado en la lista anterior. Entonces, todo eso lo tienes que detallar aquí en un inglés, por favor, muy profesional. Además, aquí, haciendo clic en choose file, puedes anexar tu résumé. Después de llenar toda esta información, haces clic aquí, aquí y save and next. En esa siguiente página te preguntan mucha más información personal, como tu país de ciudadanía, dónde estás viviendo, el número de tu pasaporte y diferente información personal. Después de llenar, hacemos clic en save and next. En la siguiente página te preguntan información relacionada con la industria en donde tú quieres aplicar. Por ejemplo, si quieres aplicar a heavy duty equipment mechanics, pues haces clic ahí y te recomiendo que leas todo en detalle para que así sepas más o menos cuáles son los employment requirements y tus futuras responsabilidades. Miren, chicos, en esta parte te preguntan sobre tu partner o tu esposo. Así que aquí puedes anexar su résumé también haciendo clic en choose file. Recuerda que este también debe ser con un formato canadiense. También debes llenar estas preguntas y después de hacerlo, haces clic en save and next. Y esta es la página final. Aquí te preguntan si es posible que ellos te contraten para una entrevista post o pre-evento. Así que puedes poner que te contacten por WhatsApp, por Skype o por Facebook Messenger. Y al final haces clic aquí, save and complete. Y recuerda checar tu email que lo pusiste anteriormente en este registro, porque así podrás ver updates e información si es que algún empleador se interesó en tu perfil. Así que no esperes más y si estás interesado en estas industrias laborales, llena tu registro ahora mismo. Así que chicos, mi recomendación es que armen un CV de impacto. Y ya saben que pueden encontrar un CV con formato canadiense en mi blog, cuyo link está en la cajita de descripción. Así podrán tener una mejor idea de qué cosa incluir y no incluir en un résumé. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video con información y noticias sobre cómo inmigrar a Canadá. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejármela en los comentarios y yo haré lo mejor para responderte. Les mando un gran abrazo y muchos saludos a cada uno de ustedes. Ya nos vemos la siguiente semana. Y feliz año nuevo chicos. Pásenla bonito.